2, 1, 3 Disolver temporalmente el Congreso de la República Se ha perpetrado un golpe de Estado Todo el país desestabilizado por aquel que ha gobernado Culpable de todas las decisiones que ha tomado Pagando las consecuencias de haberse victimizado Da qué horror, cada presidente es peor que el anterior Siempre culpando a las personas que tiene alrededor Nadie se hace responsable por sus propias decisiones Las prisiones deberían estar llenos de estos primones Y que dijo, no más pobreza en un país de ricos Pa' quién lo dijo, de repente pa' sus hijos O pa' esos hijos de puta que le dieron el poder Y que ahora tienen que ver cómo les tocó perder Ese mismo lápiz tengo que utilizarlo pa' hablar Pa' escribir y relatar cómo esto pudo pasar Si quieren lloren y aguanten, no me van a censurar Como inconstitucionalmente el Congreso va a cerrar Las mismas manías de que tuvo la osadía Que en los 90 se surren toda la ciudadanía Por querer repetir todo cerrando el puto Congreso Le toca afrontar la justicia pero estando preso Se quiso esconder, barrio se puso a correr Pensando que nadie por la carretera lo iba a ver Pero un gobierno de facto nadie debe obedecer Por eso la misma autoridad lo pudo detener Ni su vice dice que apoyará todo lo que dice Hasta Chota dice que ha traicionado a sus raíces Como puede utilizar el dinero que el pueblo da Para dar una fiesta en el avión presidencial Tanto chongo para que, para que termine así Con una familia prófuga hasta yo me sorprendí Y que el Congreso no crea que son víctimas de esto Que solo han sabido tener un periodo funesto Así que entiendan de una vez lo que tienen que hacer Que se pongan a trabajar y dejen de joder Ah, y dejen de joder barrio Que se pongan a trabajar y dejen de joder Todos, todos aquellos que están guiando al país Que se pongan a trabajar y dejen de joder Que la nueva presidenta o presidente Ah, que se pongan a trabajar y dejen de joder Desde el Congreso hasta el Palacio Desde el pueblo pa' los pueblos Desde el barrio pa' los barrios Chetumare Ah, Terco 9-2 Barrio ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós 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 Gracias.